Eh, eh, en 3, 2, 1... Te aconsejo tus reclamos, a la tumba yo te llevaré un ramo La nueva generación Puyol pierde contra Ramos Eso es lo que falta, que te crees Mira por qué yo mato a este subnormal Me meto con tus pintas porque me pareces radical Que pareces Pablo Motos que se ha fusionado con Nach Esas son cosas que no tienen sentido, te las digo y rimo En esta mierda yo loco aniquilo Loco, 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 pilla todo el sentido Si la meto yo directo, loco, píllale el sentido He repetido pero rápido los pillo Yo el más pillo del establo, me llaman listillo Otra vez loco desde chiquillo Andaba por la calle rezando por dos pitis Un pitillo, primo Un pitillo, vivir para contarlo O haz como yo, escribir para cantarlo Claro, te saca el sabor amargo Yo te cojo con todos los cargos Lo hago ahora y entro, so perfecto Mira cómo lo hago con el estilo de acrimillo Porque encima que te peten A mí no hay quien me reten Llevas en la camiseta un bicho Y en la cara tatuaje CR7 CR7, contra mí no hay quien compite No compete, mi mierda buena loco Yo tengo el petete Pero loco, normal que te pete Se nota que no entiende de rap estos credence Loco 24-7 24-7, no entiende de rap parguelo Te enseño un poquito Te doy caramelos Te mando parguelo, pa' la escuela Mi mierda buena loco, no me cuela Tu rima de parvulario Último De parvulario, caramelos, sopetas Primero caramelos, después entra su furgoneta Claro que sí que se peta Yo soy del Inter, pero tú eres el que interpreta Que gano la Serie A Porque soy la Serie Primera Mis rimas más certeras Mira cómo lo hago porque tú a mí me la pelas Chiellini está muy bien Pero tengo el talento de Chiesa con Varela ¡Bien! ¡Ruido! ¡Tres, dos, uno! ¡Cohete! Ah, cohete Porque esto es espacial Porque me siento jefezos Arriba voy a viajar Porque tengo todo el talento Y también tengo el dineral Porque tengo más dinero Y más oportunidad ¡Sí! Tienes más oportunidad Se nota que ves muchas batallas Ves muchas batallas Pero sabes poco de rap En esta mierda yo traigo la calidad He venido a follarte encima Te he follado hasta en tu ciudad Yo sé muy poco de rap Pero he venido aquí para poder evolucionar Esa es la diferencia de los que llevan Yo Spyman El que sabe criticar Y el que me quiera aconsejar Te aconsejo, loco Te lo hago a buenas Pero mi mierda es la buena Vengo de fuera Vengo de fuera A follarme a este parguela Y no me dura ni una ronda Hermanico, ¿qué coño me cuentas? Te cuento lo que vivo Lo que escribo Todos mis lamentos Y todo por lo que sigo Por todo lo que he llorado Y por todo lo que he sufrido Por todo lo que he pringado Y por eso yo estoy vivo ¿Estás vivo? Pues yo te veo un poco muerto Después de esto, loco Voy a venir a verte a tu entierro A tu entierro, loco Se me va la olla Y como decís por aquí ¡Coco, cómeme la polla! Increíble Nunca la han tirado retrasado Porque encima mi rap es un deleite Hoy te exprimo cual oliva Y te hago un aceite Vienes a mi cementerio Pero llega el Undertaker El Undertaker, mi mierda perfecta Si haces un aceite Será como tú Virgen extra Mi mierda perfecta Loco, si le meten cesta Ya tú sabes Estoy reventando todas las apuestas Todas las apuestas Porque paso de página Porque yo escribo en folios Y también en láminas Se nota Estos aceites Es Johnson & Johnson Porque me bromeamente a mí mismo Que no habría más lágrimas No habría más lágrimas Pues te veré llorando Después de esto No llega a la final Mi mierda buena, loco Yo te daré lágrimas Esto se acaba No hay nada más No hay nada más Yo traigo el estilo Yo soy de aquí Pero escucho vinilos No lo entiendes Me abre de lágrimas este tío Porque te vengo un mordisco Y parezco ya un cocodrilo Que venilo vas a escuchar tú Mi primo Como mucho el Fortnite Escondido Yo mi primo Yo lo traigo fuerte loco Y lo aniquilo Yo escuchando vecinos El venilo Se te va la mierda Como vas a volver a tu casa A fumar porros a tu plaza Mientras que hoy papi Hoy ha vuelto a casa Y que la leyenda ha vuelto Y coge y te arrasa Que me vas a arrasar tú, Toyaco Le meto fuerte el artefacto Loco, traigo rap pa' rato Loco Yo le meto desde antaño No me hable de porro Por problemas Dejé porros hace años ¡Bien, porrido! ¡Bien, porrido! ¡Bien, porrido! ¡Vale, hermanicos! A mi derecha, Ortiz A mi izquierda, Seven Último puesto Para la Sandez Madness No me acuerdo cómo se llama Summer Madness Lo de Sweet Pay Lo de Sweet Pay En 3, 2, 1 ¡Se la lleva Seven! ¡Un ruidazo!